El llanto de los bebés cayó sobre los migrantes como una tormenta. Alexander lloró toda la noche y todo el día. Su madre caminó con él bajo la lluvia. Bien duro debajo de la lluvia. Y yo con tres nenes, pues. Algunos tienen fiebre, otros dolor de garganta o están resfriados. Como las hermanitas Itzel y Defni. Son de Honduras. Su madre no tiene medicamento para ellas. Dicen que sufrieron mucho durante el camino. Y ahí yo me mojé. Y después cuando ya se paró la lluvia, yo me comencé a enfermar. Una tormenta los sorprendió la tarde del viernes, cuando salieron del poblado de Acacoyagua. Y aunque el Instituto Nacional de Migración ofreció visas humanitarias para mujeres embarazadas, menores y personas vulnerables. La condición de regresarlos a Tapachula o enviarlos a otras ciudades, para ellos fue inaceptable. Querían que se las dieran ahí mismo. De hecho, tan siquiera déjenos ahí en la caravana. Esta familia fue detenida en la carretera por agentes de migración. Podrían deportarlos. Uno de los niños se enfermó y tomaron un taxi para ir con un médico. Y es que la caravana migrante cambió de estrategia. Saldrán a partir de las cinco de la tarde y caminarán hasta la noche. Con eso evitarán el sol abrasador. Pero tendrán que enfrentarse con las lluvias. Mateo es de los más vulnerables. Tiene ocho meses, padece hidrocefalia. Ha sido sometido a cirugías en la cabeza, el abdomen y la espalda. Y es el consentido de su familia, sobre todo de su hermanita, Jeberli. En Honduras no se puede hacer nada. Allá no, ¿cómo te puedo ir? Los hospitales están totalmente que te dicen que no hay ayuda. Pero en el horizonte, una tormenta amenaza de nuevo.